La película que me hicieron en mi edificio fue Se muda una uruguaya al segundo B yo estoy en el segundo D con un chabón que está metido con masa El chabón se quedó y la otra se quedó El chabón se quedó y la mina se subió arriba de la camioneta ¿Te la cuento o no te la cuento? Cuéntame, a ver Se muda al segundo D un uruguaya para hacerse pasar por exnovia mía pero el chabón que está ahí es un chabón que estuvo con masa y que pacta con el PO y con otros sectores políticos o sea, la derecha pactando con la izquierda después se mudan, se van del edificio para hacer de cuenta que la mina rompió conmigo pero esa no es la mina con la que yo salía es otra, es un duplicado y el chabón ese que termina metiéndose en TEA en periodismo y me copia determinados textos no es, no soy yo es un chabón que duplica un posicionamiento que es el posicionamiento que tenía yo y lo desfigura hacia otro lugar político esa es la jugada una parte de la jugada los chabones están en una lista junto a una piba estudiante de periodismo de TEA que fue asesinada, la chilena ¿te acordás? Sí bueno, esa es la piba que me quería hablar antes de que me asesinen que me, sabía que me iban a chorear y que me iban a agarcar obras y demás en el tramo de todo eso me borran uno de los canales donde yo tenía un montón de archivos de distintos lugares donde laburé pizzería, puesto de libro, puesto de diario en fin bar con todos los personajes que iban apareciendo que son los que me hicieron la emboscada por la cual terminé con esta cicatriz que es una emboscada pactada entre chorro y yuta no es una emboscada poliladro ¿entendés? ahí está me hicieron poliladro tal cual ¿la entendiste? yo no la cuento más